Transportistas pretenden apropiarse de terreno de propiedad de la familia Flores, que alquiló hace nueve años a transportistas informales de la empresa internacional Tours, renombrado como Inca Purinan, clausurado por la Municipalidad del Cusco, el Ministerio Público y la Policía. Este señor, nosotros hemos alquilado por sus tres últimos años al señor Américo de Malo Oriente, a la empresa internacional Tours, lo cual se le ha pasado sus cartas notariales y este señor aluce, no quiere quedarse con mi propiedad, no quiere moverse, no quiere moverse, este es el señor. Este es el con el que han hecho el contrato. He hecho el contrato, este es el señor Américo de Malo Oriente. ¿Por cuánto tiempo hacen el contrato ustedes? Nosotros hemos estado haciendo, cada tres años, dos años, estábamos renovando, lo cual el último año que se ha renovado fue por tres años, el 2020, lo cual le habíamos dicho al señor de que nosotros ya no íbamos a alquilar ya para transporte. Ya, pero este señor Terco se le ha pasado sus cartas notariales hace seis meses, son tres cartas notariales, pero este señor no quiere moverse. ¿Ha vencido ya el contrato? Ha vencido el contrato. ¿Cuándo ha vencido? El 31 de julio. ¿Lo han renovado? No, hemos renovado ya. ¿Y ahora qué dicen ellos? Quieren quedarse a la fuerza, tienen quedarse a la fuerza con mi propiedad. Sin embargo no pueden quedarse porque son informales. Son informales y aparte de eso que no tienen autorización por el municipio. ¿Y cómo les perjudica a ustedes que no se retiren? Ahorita nos perjudica a nosotros como familia, ¿no? Aparte de que nos han denunciado a nosotros el colegio Humberto Luna, puesto que tengo un muro que está colindante con el colegio Humberto Luna y se está yendo para atrás. Entonces puede aplastar accidentes muy graves, puede ocasionar a los niños. Y ustedes justamente por eso quieren que se retiren para poder refaccionar e intervenir. Hemos anunciado la fiscalía ya para que nosotros reparemos el muro. Nosotros estamos liando a reparar el muro. Lo vamos a hacer, es más. Este es el gerente, como les digo. ¿Cómo se llama? El señor Américo Aymar Laurente. Y incluso estos señores ya, mis hermanos, los han agarrado como... Tenemos una casita prefabricada, lo cual dentro del contrato está establecido 24 metros cuadrados. Pero que han hecho, han entrado como delincuentes, los han sacado a mis hermanos, los han mandado hasta la clínica. Casi los han matado vivos, porque incluso le dijeron gasolina o petróleo. Y con arma, con arma entraron. ¿Y no han solicitado garantías? He solicitado ya a la prefectura, ya solicité ya, mi abogado se está moviendo por ese lado. Ya me llamaron, ya presentó ya los documentos correspondientes. Pero ahora yo temo por mi vida, ¿no? Porque este señor, dijeron que se van a contratar 30 personas, 30 matones. Y ahorita tememos por nuestra vida. ¿Ustedes no han solicitado ayuda del alcalde? Justo el día de ayer vinieron, el alcalde, el fiscal de prevención del delito. Señor alcalde, este, tiene conocimiento por el muro, ¿no? Por el muro porque yo presenté algunos documentos a fiscalización y a defensa civil, puesto que mi muro se estaba yendo para atrás y yo, pues, este, como dueña, como propietaria, yo y mis hermanos queremos hacer el muro. Ahora, ¿qué espera, señora, de parte de las autoridades, no? ¿Por qué ustedes están recibiendo amenazas para que vuelvan a ingresar ahí? Así es, quieren ingresar hoy día en la noche. Es más, ¿sabe? Los transportistas desalojados que pretenden seguir ocupando estos espacios, a pesar que terminó el contrato, piden garantías los familiares porque pretenderían ingresar a la fuerza dichos transportistas informales para seguir operando. La familia Flores solicita a las autoridades seguir apoyándoles y luchar en la erradicación de estos transportistas que instalaron un muro que colinda a la institución educativa Humberto Vidalunda, que también se hallan en litigio. El fiscal de delitos, lo cual me ha hecho a mí la denuncia correspondiente, yo tengo esta denuncia, lo cual tengo que realizar yo. ¿La fiscalía le hace esa denuncia? Sí. ¿Por alquilar, verdad? No, para que haga yo el muro, el muro. Ya también me ha denunciado el colegio Humberto Luna. También tengo otra, perdón. También me denunció el colegio Humberto Luna para que yo también pueda hacer el muro. Entonces, ¿qué pasa? Ayer cuando nosotros hemos ingresado, estos señores se han burlado de la autoridad porque, ¿qué ha pasado? Lo habían separado, esto ya fue clausurado anteriormente. Y aquí han hecho lo habían separado, como que él dice, ¿no? Este es otro terminal. Ya, entonces, ¿qué hicieron? Se lo han cerrado solamente ese lado. Ya, pero el municipio y el fiscal tenían como señores. Ahora, ¿qué acciones ustedes como propietarios van a tomar? Lo que nosotros ahorita queremos es, como le digo, no hacer el muro y salvaguardar la vida de nosotros. Como lo ve, ahí está mi madre, mis hermanos. Y otra cosita, ¿sabe? Que este también quiero aclarar acá. De que anoche, el señor había contratado acá a unas personas, tres señoras. Tres señoras con sus hijos, sus bebés, estaba acá con nosotros, y los señoras estaban con el fiscal. Y ya, entonces, las señoras se han retirado en la noche y me han entregado. Se han retirado y ellos me entregaron la llave. Puesto que yo, en las demás declaraciones, yo dije que a mí me han cambiado las chapas. Yo no podía ingresar, tampoco he entrado a la mala. Las señoras me han entregado una llave, pues, el señor nos ha pagado, no sé. Aparte de eso, que este es el gerente, los que han entrado y ya mis hermanos los han agarrado y ahora nos están amenazando. Este señor también es Alberto Macías. Alberto Macías, nuestro señor es el gerente de Américo A.M.A. Laurente. Este es Américo A.M.A. Laurente, el gerente general. Y acá, incluso ellos ya están denunciados ya. La madre de Angélica Flores cuenta que estos terrenos, de casi 700 metros cuadrados, fueron adquiridos con su esposo y que desde que lo alquilaron sus hijos, no pueden construir nada a su favor, porque dichos transportistas informales no pretenden retirarse. ¿Terreno? Por supuesto, mamita, por mis hijos. Aunque yo ya soy de edad, pero he sufrido mucho para este terreno. ¿Usted lo ha adquirido? Sí, con mi esposo, porque este era barranco, hemos llenado con sufrimientos, sacrificios. ¿Y ahora quieren apropiarse, no? Yo pienso que el señor Américo A.M.A. le hemos alquilado, creyendo que era un buen café, pero nos ha dado para todo el mundo. Nunca un domingo siquiera he dicho, yo gano este dinero por este canchón, usted me ha apoyado. Nunca, cabrón. Ha sido un desagradecido. O sea, después, usted está entrando acá a su terreno, después de mucho tiempo. De mucho tiempo, sí. ¿Cuántos años? Ya será, pues, unos, casi cinco años. Diez años. Hace nueve años. Casi nueve años. Ya. Pero este señor se ha aprovechado. Yo vivo en una casa, ahí en Logo Respata, que está cayéndose. Entonces. Y este señor nunca ha tenido compasión. Esto es por ti, señora. Yo gano. Yo tengo casas por aquí, por Urbano, porque sí se ha sido desagradecido. ¿Ustedes piden que se les devuelva vuestro terreno? Sí, por supuesto, por mis hijos. Aparte que están trabajando de manera informal, ¿no? Sí. No tienen documentación. No, nunca tengo un salvo. Es que si yo venía acá, como cualquiera persona, si hubiera tenido corazón, un amor, señora, es su canción. Yo gano este dinero, se lo esté. Nunca. Ha sido un desagradecido, un bambino. Entonces me ha ayudado.